Cualquier superestrella, por más importante que sea, fue antes un niño y los niños tienen figuras a las que admiran. Lo que no suele sucederles a la mayoría es que luego puedan enfrentarlos en el escenario más grande de todos. ¿Y por qué no demostrarles que están listos para competir? En este video vamos a descubrir algunos casos en los que las estrellas del NBA brillaron ante sus ídolos. Imagínense ser un niño que crece con un ídolo, con alguien a quien admira porque en un futuro quiere cumplir ese mismo sueño. Creo que todos vivimos esa parte de la historia. Ahora, imaginen que ese niño crece, el sueño se cumple y que por diferentes cosas de la vida termina enfrentando a ese ídolo y logra imponerse. Bueno, probablemente nosotros solo podamos imaginarlo, pero eso es exactamente lo que le sucedió a estas figuras de la NBA. Pasaron de ver por televisión a sus referentes a tenerlos como oponentes, como rivales. Y lo mejor es que no desaprovecharon la oportunidad porque ya sabemos que dentro de la cancha todo lo demás no importa. Veamos. Michael Jordan es uno de los pocos jugadores que puede considerarse el ídolo de una generación entera de deportistas. Su impacto ha sido tan grande que trascendió incluso las fronteras del básquet, convirtiéndose en el faro de referencia de atletas de otras disciplinas y hasta de personalidades que no tienen nada que ver con el deporte. Antes de convertirse en una sensación del juego, Allen Iverson era uno de esos chicos que veía a MJ como algo inalcanzable. Como una leyenda intocable sobre la cual se sostenían miles de hazañas épicas. Sin embargo, a diferencia de la gran mayoría, el joven base evolucionó hasta convertirse en un talento tan grande como para llamar la atención de la NBA. ¿Y de qué manera? Iverson fue pick número uno del draft de 1996, una camada repleta de futuras superestrellas. Tardó poco en deslumbrar a todos durante su campaña de novato. Lo hizo con jugadas asombrosas al mejor estilo The Answer. Pero lo que más se recordará, y posiblemente lo que él más recuerde, ocurrió el 12 de marzo de 1997 en un partido entre su Philadelphia 76ers y Chicago Bulls. Mano a mano con su ídolo, el perimetral se encomendó a realizar uno de sus típicos movimientos, el crossover. Su acción fue tan efectiva que dejó a Jordan desairado, para luego anotar un doble y completar un momento que jamás se olvidará. El día que Iverson doblegó a su referente. Años más tarde le preguntaron al número 3 si alguna vez había hablado con su majestad sobre esto. Él respondió que lo vio en un juego de Charlotte Hornets y le comentó que lo amaba y que siempre había sido su héroe. MJ le contestó que no debía ser tan así porque de lo contrario no lo hubiera dominado con semejante crossover. Pero como mencioné previamente, Mike era el ídolo de muchos y podemos afirmar con seguridad que nadie lo emuló mejor que Kobe Bryant. Aquel que dominó todos sus movimientos para luego convertirse en una leyenda por cuenta propia. Sus duelos con el 23 de los Bulls son muy recordados, pero cuando realmente la mamba negra pudo destacarse fue en la etapa de MJ en Washington Wizards. En una jornada en particular sacó a relucir todo su potencial para demostrarle a Jordan que su legado estaría bien cuidado. El 28 de marzo de 2003, en la victoria de Los Ángeles Lakers por 108-94 ante los Wizards, Kobe se despachó con 55 puntos en la cara de su ídolo. 42 en el primer tiempo. Claro, este ya tenía 39 años y estaba en el tramo final de su carrera, pero Bryant no perdió la oportunidad de dejarle en claro que se venía una nueva era. Su relación siempre fue así, fraternal pero despiadada en lo que respecta a la competitividad. Ninguno de ellos lo hubiese aceptado de otra manera. Stephen Curry ha confesado tener muchos ídolos como Reggie Miller, Maxi Vox, Steve Nash, Allen Iverson, Michael Jordan, entre otros. Pero a pesar de no haber podido enfrentar a varios de ellos, sí pudo cruzarse durante toda su carrera con un base que también admiraba y mucho. Chris Paul, quien desde que llegó a la NBA era uno de los mejores point guards del momento, sirvió como su mentor y faro de referencia en diferentes aspectos. Eso no le impidió al chef competir al más alto nivel cada vez que se enfrentaron. Quedarán para la historia dos acciones en específico en dos partidos separados por 23 días de distancia. Ambos entre Golden State Warriors y Los Ángeles Clippers. El primero aconteció el 8 de marzo de 2015 ante toda una defensa, pero principalmente frente a Paul. El número 30 exhibió su excelso manejo de balón y luego completó la acción con un triplazo característico de su juego. Todo en la cara de su referente. Jeff Van Gundy, quien comentó ese juego, llegó a decir que fue la mejor jugada que vio en su vida. Unas semanas después, más precisamente el 31 de marzo, Curry se encargó de literalmente tirar al piso a CP3. Lo hizo con un doble crossover por detrás de su espalda para finalmente definir con un doble sin oposición. De admirador a verdugo sin escalas. ¿Quién iba a pensar que unos años después iban a ser compañeros? Mencionar a otra persona que no sea Kobe Bryant como el máximo ídolo de Jason Tatum sería mentira, pero también lo sería decir que no ha tenido otros referentes. Durante su infancia, uno de ellos fue LeBron James. Lógico, ya que el rey es el principal héroe de toda una generación que recién está brillando en la NBA. El alero de Boston Celtics ha tenido la chance de enfrentarlo en numerosas ocasiones y lo seguirá haciendo hasta que LeBron decida retirarse. Pero ninguna tendrá el sabor que tuvo aquella jugada en el Game 7 de las finales de conferencia este de 2018. Faltando poco más de 6 minutos para el final, ejecutó un tremendo volcadón sobre la humanidad del 4 veces MVP, siendo apenas un novato que había entrado a la liga en el draft de 2017. Festejó ante LeBron, pero no pudo hacerlo al final del partido, ya que los Cleveland Cavaliers avanzaron a las finales de la NBA. Sin embargo, a pesar de que fue en una derrota, nadie le quitará esa sensación de haberle demostrado a uno de sus ídolos que podía enfrentarlo cara a cara. ¿Qué cruce entre jugadores y sus ídolos faltó en este video? Díganmelo en los comentarios, así hay una segunda parte de este contenido. Si les gusta, obviamente, y para saber que les gusta necesito que dejen su like y que se suscriban al canal para que también cada vez seamos más en esta comunidad. Gracias por ver hasta el final y nos encontramos en la próxima.